hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal estamos con el juego de free fire como están viendo acá en el fondo estoy con mi compañera en el crimen acá mi esposa ella te va a llamar Atenea para que sepan allí quizás luego se cambia el nombre quien sabe pero por el momento se llama Atenea sí hola qué vamos a hacer hoy gente súper sencillo vamos a ver si tenemos suerte en el nuevo look y goya que salió en el diamante tengo unos tickets también para la versión de oro a ver si me gano el personaje masculino o el femenino sí también estoy acompañado acá y mi gata mujer sí se deja porque ella es medio gris conga a ver a ver a ver a ver vamos a ver si tenemos suerte gente deja allí sus buenas vibras para los que me siguen de war robots también vamos a jugar unas partiditas desde cero con cuentas nivel 0 si nivel pollito para hacer unas partiditas allí y jugar en equipo gente no sé ya saben cuál es la dinámica simplemente ella va a manejar el celular y pues yo voy a manejar aquí el el OBS y pues el celular si voy a activar aquí el celular rapidito estamos acá que en mi cuenta ella ya se compró el pase de batalla la skin es súper súper hermosa la skin blanca entonces vamos a decir tengo suerte si no me gano nada en los con los tickets simplemente me va a comprar en el taller de Chani me va a comprar la skin de lobita ok este es el premio que vamos a buscar gente tenga allí en mente vamos a ver si no las ganamos ojalá yo me gané la pasada capaz me ganó esta capaz no o me ganó personajes masculino y también vamos a reclamar las mochilas y este este premio porque recargué eso 300 diamantes para poder ir y ups no sale no te toca salte de ahí y devolverte y puede ser que nos compremos esto en el taller de Chani si no ganamos nada no salte y métete el calendario ok aquí está ese es el taller de Chani me gusta la lobita las otras skins de verdad que no me llama la atención ninguna entonces quizás vayamos por eso y te tienes que meter en ahí entonces gente eso es lo que vamos a reclamar ahorita y vamos a ver qué tal se ve darle a obtener allí super bien esta es la nueva vida fíjense cómo se ve gente se ve bastante bastante llamativa por cuestiones de navidad está bien vamos a ver qué tal y luego lo utilizamos una partida que por ahí tenemos unas partidas ya listas jugando darle a otro punto para ver qué tal se ve en qué está aquí win ok y esta es la mochila creo que la mochila si te toca salirte y meterte en inventario en colección esta mochila y ahí está gente la mochila si quieres colocarla en nivel 1 nivel 1 nivel 2 fíjense cómo se ve bastante cuchilla se ve bastante cuchilla y quizás ella también recargue y se la gane para poder jugar luego los juntos vestidos iguales estamos a mí me gusta que dice que para niños pero me encantan las skins de verdad que es lo que más me gusta del huevo bueno gente vámonos con ya con el look y voy a ver qué tal nos va con esa suerte creo que comenzamos con una de armas royal para esas armas nunca se gana una nunca jamás solo por día si eso es como una estafa aquí pero bueno vamos a ver si nos ganamos algo típico cuando sale ese vampirito uno no se gana absolutamente nada déjame darle un giro llamo otro vampirito esta estafa bueno me salió esto que dale tú a mí puede ser que salga algo bueno por días también por siete días creo que ya tenemos sí yo creo que ya tenemos esa por días también es como que salió algo en el alma royal salió como que algo ahí esas cositas bueno vamos con el oro y me toca a mí a mí me gusta meterme acá y ver los premios gente me he ganado todo eso y anteriormente ese como ven me he ganado bastantes cosas pero no me he ganado el personaje principal no tengo vampirito por días hola a uno a uno que no salió que salió megebob no me hablan la mujer ¡Ay, qué bueno! ¡Su madre! Dale a abrir, dale a abrir para ver cómo se ve esa vaina ¡Ay, Dios mío! Ahí también nos dejamos otro chiquicito ¡Uy, pues fue demasiado rápido! En segundos Demasiado rápido, ¿sabes? Yo tengo un amigo de Guadalupe que me decía que yo tengo mucha suerte, gente ¿Y quién habló el cofre, tú o yo? Yo creo que tú, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Está muy bonito No me puedo creer porque me da toda una de gente Díganme ustedes en los comentarios si ya se han ganado esta skin de verdad que pues me pareció súper fácil la cuestión, a ver si jugamos con tu cuenta y también nos las ganamos No sé si jugar los diamantes porque algo me dice que no vamos a ganar Podemos probar con una o dos porque la está muy hermosa Sí, también O compramos en la tienda de Channing primero para decir no Está de más que lo hermosa Juguemos unas de diamantes y luego el oro royal que nos quedó y luego te da diamantes como para decirte si si venciamos al al algoritmo de los premios Bueno, dale tú a ti tiene suerte Bueno, salió un vampirito Ok, bueno A mí me gusta ver siempre los premios Yo la vez pasada me gané el personaje este pues ahí lo tengo Pues hay muchas cosas que están buenas Un fantasmita Bueno, esos tickets no caen mal Sí, eso Ok, venís tú Un monte vampirito Bueno, esa gente me parece Esa y no la tenía Está bueno Está bueno No me quedo Y me gusta de los premios Si me salgo un cúbito pues no No me enojo Ok Creo que deberíamos ir a la tienda ¿A la tienda de Chani? Sí Bueno, dale Y volvemos Salte ahí Y métete en la tienda La idea de la tienda, gente es comprame la skin de la lobita que es la que más me gusta realmente y el emoticón El emote ese es el emoticón El emote y la cabeza esa o no sé si compramos acá Las mascotas Las mascotas Ah, bueno, las mascotas Ahí me salió un buen aspecto Sí, vale Comprame la mascota para ver que no sale Y bueno, salen 562 Está más o menos en el presupuesto Vamos a la comprar Ok Si esto no compra hay que buscar las cosas Pero primero cambia Cambia de personaje para poder equiparlo Escoge una mujer Escoge la que sea La que sea Y salte ahí y te metes en el inventario y ahí buscas el paquete El paquete Ok Está la lobita, gente ya muéstrala ahí Escoge, no sé la camisita y eso para que la gente vaya viendo Ahí está el cosito este El ojito este para que el azul Ah, ok Ok, gente fíjense Ese es el skin está bastante A mí me gustó mucho No sé si a ustedes les gustó lo pueden dejar en los comentarios A ver qué tal está A ver qué tal está A ver qué tal está Me gustó bastante esta skin Quizás a los hombres que juegan Free Fire no les gustan las esquinas de mujeres A mí me gustan mucho porque juego con ellas y pues nos vestimos iguales y juguemos ahí un rato Bueno, dale a abrir y vamos a equiparlo para ver qué tal luce Lo único que no me gusta de esa skin es la cabeza La cabeza del lobo Sí No me termina de convencer mucho Pero Es como el casco Es como Sí No me termina de convencer mucho realmente Pero le colocaría Búscate la mascótica por favor de lobito que tengo ahí La mascótica de lobito Ah, la mascota Yo tengo una de lobo me parece Esa mía la llevajito Abajito Llebajo de esa Lobito esa Dale a llamar Y la usaría así, gente Pues me gusta Pero le cambiaría la cabeza porque la cabeza no me gusta y tampoco los lentes me gustan mucho Bueno, sería el casco Sí, sería esa parte Pero bueno La cuestión es que vámonos con lo que vaya porque ya el video ya va por los 10 minutos y no nos queda un video de 50 minutos Bueno, vamos a abrir una de estas me tocaba a mí Sí Bueno, esto posiblemente sea algo bueno pero no No, es algo bueno TK Sí, sale demasiado esta vaina Sí Sabe Juma Juma juguemos uno lo que iba ayer es este va ¿Eres tú? Sale cualquier cosa que salga está bien está bien Están tres días ahora yo tuve... no, ahora yo tuve de... no, ahora yo tuve de... no, ahora yo tuve de LuckyBell ok de ese de... hagamos, hagamos unos tres aquí, para luego pasar al otro ojalá me dan esos zapatos permanentes porque no los tengo, pero bueno, no pasa nada, vámonos con el otro ¿me quieres abrir uno? bueno, vamos a abrir uno de los otros es que no sale nada bueno, ya me gané el personaje y ya no vas a ganar más nada en esta vaina vamos a ver si le ganamos el diamante ok vamos a ver fantasmita todavía no sé cómo funciona esa vaina otro fantasmita no, loco, no podemos abrir diez estamos mal, estamos mal uy, no, diez, ¿tú qué? podemos probar, ya puedes abrir tú bueno, vamos a darle diez vamos a darle diez tenemos una caja de mascotas, no sé si la tenemos primero y... no, y si nos ganamos algo capaz no nos da nada sí sí, no, no, no vamos a ver los diez gente, ligan allí los dedos para ver si me gano algo uy, dios mío ay, daño adiós ah, no, 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 me gano algo algo me gano ay, no, cinco diamantes, nooooo ay, está mal bueno, hay unos zapatos ahí que pues no, no está nada malo, o sea, los zapatos hongos esos ¿por qué me gano un diamante? no, un bicho de la sombra o un cubo un cubo ah, qué peo, pana Uy quedaron 7 nada más Vamos a ver si nos miren Vamos a los Bogoyal Y hagamos ahí 10 de golpe, abre tu 10 A ver si sale algo Todo por día Todo por día Nada eterno No vale Y lo que nos sale por día Lo han repetido No vale No, así abrimos aquí uno en uno Ok, empiezas tú Gente, gente Vamos, un fantasmita que sea Nada, Dios mío No Dios Bendíceme acá con un cubo Aunque sea, con este No, ese es Ese es el peor premio El vampirito ese No Yo creo que aquí ya salimos listos Ya no ganamos nada Luego, luego Uy Creo que tienen que salir a la java Para que uno gana algo Para que se vea Creo Falmentos de llaman No, un cubo Un fragmento de cubo Creo que es un fragmento de cubo Uy, quedan dos Dios mío No, ya No se perdió Y el que vaya a este ¿Cuántos quedan? Ah, lo que hemos llegado ¿Qué pasa de qué sale? Uy, por día Todo por día Bueno, eso Por día Vergación Nada, nada Nada, nada 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 bueno Nada bueno Nada bueno Ok, quedan dos de diamante A ver, uno tú No, yo Aquí terminamos el de oro El de oro Ok Uy, nada Es que no sale más nada Más nada eterno Como vampirito Ojo, para no mejorar la vida Ahora me gané la skin del hombre Vamos a abrir La caja de las mascotas Aunque sea para sentir que me gané algo Y luego abrimos estos dos Hay dos cajas Esta es la mascota Bueno, abrimos este lado Abra esto Esa era todo Ok Y abrimos esta Creo que abrí una Y luego abrimos Ahora haría un solo golpe ¿Cómo nos ganamos el aspecto? Una y luego diez Una, una Una y luego diez Ok Oro Uy, su madre No, mejor abrimos otro Que sea oro Uy, ahí Que sale algo bueno Que sale algo bueno ¿Ese es la mascota O es un aspecto? ¿O es un novenazo? Creo que es la mascota Creo que es la mascota Ok Vamos a ver Ok 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 Creo que sí Porque es equipar Vamos a equiparla A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Yo creo que no El que no tiene suerte Soy yo ¿Ora? O quien se ganó Se pendiente No, por oro ¿Cómo su madre? Creo que fuiste Hemos abrimos tantos piques Que Ahora sale Ahora sale Ahora sale Ah Me ganó Se es el ángila Sí No, qué joder Era más a la derecha Bueno, todos los premios repetidos Imposible Ah, no importa Nos vamos a Al último Diamante Uy, bueno Ah, era difícil Bueno, a ver ¿Tú te leíste? Vale Yo Un fantasmita Para que salgo ahí Ah, te ganaste un emotivo Muy bueno Muy buena prima Porque no lo tenía No lo tenía Bueno, yo no me siento tan robado Dale, dale el último A ver Ok No Vampirito No, me juegas la vida No, no ganamos más nada Coño Eso Mamá Aquí está la mascota Ahí está la mascota ¿Y qué más nos ganamos? Eh... Bueno, está la mascota Ok Por la... ¿Por la loba? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué se hace? Ah, ok La... No, yo... Ok No, no llena No, todavía no lo quiero No llena Bueno, ya no podemos hacer más nada No, pero la loba está muy bonita La loba está bonita Pero... Pero simplemente No, no nos ganamos La de diamante Todavía Una vez ahí en el chat Gente, allá abajo En los comentarios Bueno, gente Ya nos despedimos Esperemos que La esté empezando Super bien, gente Y que les haya gustado El video Pronto vamos a abrir un canal Pues Y nos vamos a dedicar A Free Fire Y bueno Va a ser distinto A este canal Así que bye, bye Chao Ok, chao, chao Chao